Antes de darle al botoncito para crear tu fanpage, tienes que tener algunas cosas preparadas de antemano porque llevan un tiempo. Una de ellas es la imagen de portada, otra es tu imagen de perfil, el título que vayas a poner en la página, el perfil, la portada, el nombre y la información que vayas a poner. Estos elementos hay que pensárselos bien antes de ponerlo o no poner cualquier cosa. No sé si se me olvida alguno, algunas de veteranas del grupo, si quiere añadir alguna cosa más que hubiese que tener preparado antes de ponerse a crear la página.